¿Qué es lo que se usa? El tema del biblioparque, podemos adelantar el pago el otro año este año, así no tendríamos que pagar el otro año y ya adelantamos ese pago y ya garantizaríamos el pago de esa magna obra de mi gobierno municipal y bueno, si los gobiernos dicen que sí, se utiliza, si los regidores dicen que no, no se utiliza. Para RCA informó Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.